Me desperté en un verano que hacía frío Con un dolor que ardía vivo Me levanté, me levanté Ya nada era como esperaba Paredes grises me susurraban Mantente en pie Y en un segundo que escuche tu voz Se me pasó Media vuelta el reloj Y para mejorar la canción Empezó a caer Lluvia del sol Lágrimas del sol Lágrimas del sol Lágrimas del sol Lágrimas del sol y el corazón Al trabajo entré Con más retraso del que esperaba Con los zapatos nadando Y ahora me disculpé Yo le expliqué Perdón señor que yo vengo apartado Y me llovió Y no tuve más que esperar el tren Y en un segundo que escuché su voz Se me torció Media vuelta el corazón Lágrimas del sol 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 y el corazón Y llora, sol llora Llora por amor Llora, sol llora Llora por amor Lágrimas del sol 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 Lágrimas del sol